Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de comenzar el video Permíteme invitarte a que si te suscribas a mi canal te suscribas en este próximo momento Y activa la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a un video que no se si podría decir que se filtró o que lo subieron a la red Y es un video entre Litkila, Lancer, Letra y Carpe Diem Haciendo un freestyle ahí relajado, previo a lo que fue God Level All Stars Así que, pues nada, la verdad tengo muchísimas ganas porque estos cuatro, sobre todo Lancer y Litkila Tienen bastante flow y tienen bastantes cosas interesantes que decir mientras freestylean Así que, link en la descripción por el que video no me pertenece y vamos a darle Ay, dices que es un clima, pero no lo haces como Lancer, yo la latino, mi destino, el cerebro, rapeo, cuando yo rapeo, yo la latino Si te engaña, pero que tan limpio, que te tome el cuero, que te tome el cuero, que te tome el cuero, que te tome el cuero De pa' fuera, pa' adentro, yo los raperos muy mal apenetro, tengo un flow de materno al cerebro Dicen que son malos, pero no me integro, sale y entra con el misionero Yo vengo rapeando de mi guero, este es el último himno de primero De la guerra de gran caserfero ¡Woo! ¡Jooo! 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 ¡Joooie! ¡Jooo! ¡Ay! 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 ¡Ahhh! ¡Tremendos los 3! ¡Ah! ¡Ahí bajamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es uno que ya es loco! ¡Si! 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 Perfecto, haciendo lo correcto, cumpliendo los proyectos... ¿Qué pasa con el Carpe Diem? A ver, el último. Vamos, Carpe Diem. Flow Colo. Flow Colo. ¡Colombia! De hecho, se parecía a Skipper, ¿eh? Pensé que era Skipper. Estaba metido, papi. Carpe Diem. Diem. Empezar la pista del centro de Panamá. Está perfecto. La primera pista mientras que estoy en Santiago de Turista. Haciendo una riva realista con la visión de la dista. Queda también uno para cuando entra y crea. Toda la delica que no para si no es que atentar a la banda. El equipo como un reate con la banda. Si no quieres parar y aceptar a la atención. El fin. Dile. Esto es el granillo de la... No se escucha casi. 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 Perfectamente, coña, letra. Vamos, dilo, lead, lead. Vamos, dilo, lead. Wuh, wuh! Infruración! No sé qué estás haciendo con tu carrera musical, pero tienes que dejarla y volver al freestyle. Barras. No todo es guerra. No todo es guerra. Hay momentos donde debería un candado de la paz, perseverar por el amor y batalla de solución. No pinole con él en la batalla. ¿Qué? ¿Por qué? Sí. Wow, en algunas partes, sobre todo la de Carpe Diem, no la alcancé a escuchar del todo porque el sonido no es el mejor. Se oía más el beat, porque seguramente estaba grabando cerca del beat que la voz de Carpe Diem. Pero lo demás lo alcancé a escuchar bastante bien. Pues bien, de repente esa parte, la última de Elite Killer, tampoco la alcancé a percibir toda, pero sí se veía que estaba estructurando bastante bien y con el doble tempo realmente pareciera que no ha tenido tanto tiempo de prórroga o tanto tiempo sin practicar freestyle porque no se le nota. Seguramente en sus tratos libres lo hace, pero realmente es muy, 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 muy bueno escucharlo. ¿Qué decir de Lancer? Que es también uno de los maestros del flow. Bastante, bastante bueno. Y pues letra que le mete la coherencia y aparte pues fluir, fluir, también se le da un poco, ¿vale? No tiene tal vez el flow que tiene Lancer y Elite Killer, pero, pero lo hace bastante, bastante bien. Así que, pues nada, sin más que añadir, deja tu like si el video te gustó, sigue mis redes sociales, Twitter e Instagram que te los dejo en la parte de la descripción. También mi canal de Twitch por si te late el rollo del videojuego. Recuerda que esta semana le estamos dando con todo. De hecho, ya hay, este, o va a haber un recopilatorio de lo que hago ahí para que más o menos se den una idea y los que quieran acompañarme, pues ahí estén presentes, ¿vale? Suscríbete si no te has suscrito a mi canal de aquí de YouTube. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video y pues sin nada más que añadir, bueno, sí, te quiero invitar a que si te gusta este tipo de contenido, este tipo de contenido, pues aquí te dejo otro video para que lo vayas y lo disfrutes. Así que ahora sí, yo me despido. Sin nada, recuérdate que te veo en el siguiente video con más. Rafa.